¿Qué está pasando? ¿Se acaba de otra vez a ser gigante? ¿Pero cómo? Ey, no, 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 el profesor, el profesor loco con el robot Fui yo quien redujo la escuela Sí, nos dimos cuenta, señor Duende Verde Seguí viendo esa película de la que obtuve la idea del rayo reductor Y adivina qué Tenían un interruptor inverso en su rayo de encogimiento Ok, así que por supuesto tomé eso también No, no, ¿qué está haciendo? ¡No! ¡Está haciendo enorme al robot! Lo único que faltaba es que haga más grande ese maldito robot Hola chicos, soy August Y hoy tenemos un video muy especial Porque tenemos la parte 2 de lo bien cogido Ese maldito profesor loco Si no vieron la primera parte tienen que ir corriéndola ya A ver, corriendo así como estoy corriendo ahora No, más rápido todavía No sé cómo, no puedo correr más rápido Esto sí que es triste Pero bueno, les voy a dejar en la descripción la primera parte del video Y si ya lo vieron, bueno, bienvenidos a la segunda parte Vamos a tratar de derrotar a ese maldito profesor loco ¿Quién es esta persona? No importa Vamos a derrotar a ese maldito profesor loco Que encogió toda la escuela y tratar de vencer a su robot malvado Así que quiero que dejen muchísimos like, comenten y suscribanse al canal Y ahora sí, vamos a arrancar, maldito profesor Ahí estás, ¿qué te demoró? ¿Cómo que? ¿Qué me demoró? Si estaban los tremendos bichos robots Había lava, había un montón de cosas Sin embargo, está lleno de robots No, no puede ser, mi peor pesadilla Tenemos algunas linternas pero no se permite darlas gratis No tenemos mucho en el camino de la financiación, ¿de acuerdo? Ah, bueno ¿Me quieren cobrar las linternas? Yo no lo puedo creer, de todos modos Evita a los robots e intenta pasar a través de los respiradores aquí No lo puedo creer, chicos Me cobra 50 robots la linterna Es increíble, son unos ladrones No son unos agentes secretos, son unos ladrones Ok, igual no necesitamos linterna, ¿eh? Se ve perfectamente Oye, por aquí, encima me ayuda el chico Perfecto A seguir avanzando Ah, ah, me persigue Con los robots Guarda con ese Perfecto, doble saito Oh, oh Los que están arriba Es muy difícil porque no se puede saitar Ok, creo que hay algo Wow, araña gigante Ah, chicos, no sé por dónde ir, de verdad Por acá arriba Mmm, acá El respiradero Por aquí, rápido Perfecto, perfecto Llegamos, llegamos Muy, pero muy bien Finalmente Algún lugar donde pueda descansar En este baño ¿Qué? No hay que descansar Hay que atrapar a ese maldito profesor Que está destruyendo la escuela Wow, 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 wow Ok, chicos Se está poniendo difícil este juego, ¿eh? De verdad Son demasiados robots Encima que no tiene dificultad Simplemente el juego es así Mira Mi mayor artilugio El poderoso Infrigerator No, no lo puedo creer Ya está Hasta acá llegamos, chicos Hasta acá llegamos Creo que ahora sí estamos fritos Pero el agente secreto Está colgado del caño En vez de Ah, no Está bien, se tiró Esa cosa no puede Ay, no Ni siquiera lo vi, chicos Ok, sigamos a bajar Vamos a bajar Esto de las encantadillas No me gusta nada Miren Está el maldito robot Pegando unos puñetazos Al ¿Qué? Pero si no lo toqué Ay, Dios mío El robot está pegando Como unos puñetazos Al piso Creo que los tenemos que esquivar Me llega a aplastar eso Y creo que estoy frito Muy bien Así que para alcanzarnos En las encantadillas Sí te voy a alcanzar Ok, chicos La verdad que Me quiero Me quiero salir ya De estas encantadillas La verdad que No las aguanto más Voy a cerrar los ojos Y tratar de aparecer A la salida Es increíble La dificultad Que tiene este juego Se está poniendo Muy pero muy difícil Cada paso que dé Va a haber algún robot Ahí como para empujarme Al agua Está podrida Miren lo que es Ahora Estamos acá esperando Ah, va a doblar Mentira Sigo Derecho Derecho Dobla ¿Hay un checkpoint? Decime que es un checkpoint esto No, no hay un checkpoint Sí, hay uno ¿Son estas encantadillas Normalmente así de grandes? No, creo que nosotros Somos los chiquitos Ok, y otra vez El puño del maldito robot Sigamos avanzando Hay una hamburguesa ¿Por qué hay una hamburguesa acá? No tengo ni idea ¿Dónde está esto? Otro puño más De verdad Tengo demasiado miedo Checkpoint, checkpoint Listo, llegamos No sé cuántas veces morimos Sin contar esta Está muy difícil el juego De verdad Ya quiero que se termine Quiero vencer al maldito profesor Ok, llegó el momento esperado Salimos de las escaleras De las encantadillas Bueno Llegó el maldito final Por fin Nos hicimos grandes Y ahora La escuela es súper pequeña Ahora entiendo todo Chicos ¿Y qué está pasando? ¿Se acaba de otra vez A ser gigante? ¿Pero cómo? Ey No, 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 no Ey, profesor El profesor loco Con el robot Fui yo quien redujo la escuela Y pero Sí, nos dimos cuenta Señor Duende Verde Seguí viendo esa película De la que obtuve La idea del rayo reductor Y adivina qué Tenían un interruptor inverso En su rayo de encogimiento Ok Así que por supuesto Tomé eso también No No, no ¿Qué está haciendo? No Está haciendo enorme al robot Lo único que faltaba Es que haga más grande Ese maldito robot Y ahora vamos a tener que pelear Contra él Tengo miedo Tengo miedo El robot Va a empezar a destruir Toda la ciudad Vamos a tener que frenarlo De alguna manera Ya sé Tenemos que robarle El rayo reductor Y tratar de dispararle al robot ¿No? Destruir una ciudad Con un artefacto gigante Es mucho más favorable Que aterrorizar Una escuela encogida Nos vemos más tarde Simplones Me molesta que me diga Simplón Cuando te estás rafando De fondo De la bota De mi artilugio Porque va a aplastarte Ok Está disinuando De que ese robot Maldito robot gigante Me va a pisar entero Como un insecto Ok Y encima se va Como si nada Chicos Yo no lo puedo creer Es probable que se ha vuelto Mucho más grande Me estás diciendo Sin embargo Tengo una idea Para derribarlo ¿Estás pensando Lo que estoy pensando? Creo que estoy pensando Lo que estás pensando Señor agente Pensador Muy bien August Vidal Tenemos algo que debemos Obtener del cuartel general Percibirás al profesor Bunt Botleg E intentarás alejar Ese rayo encogedor De él mientras tanto Nos encontramos de nuevo En ese ¿Qué? En ese edificio Está loco Ok Buena suerte August Vidal Sabemos que puedes hacerlo No La verdad que no Tengo miedo No me dijen solito Ok chicos Esto es súper extraño Hay que ir esquivando Los tiros De ese ¿Pero qué? ¿Qué? No puedo girar la cámara Los tiros de ese Maldito señor Ok Me voy cayendo todo el tiempo No Bueno Pero así jamás Lo vamos a alcanzar Vamos Vamos que se puede Perfecto Me morí Me morí Ni sé lo que está pasando Ok 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 Voy haciendo poses ¿Qué está pasando? Voy saltando para todos lados Y sigue tirando como muchos rayos Ok Estamos en el subte Uy Me frené Me asusté todo Me aplasto No puede ser Vamos Sigamos avanzando Tenemos que esquivar esto Bien Perfecto Ahora ¿Para dónde hay que doblar? No No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Para dónde hay que ir? Bien Acá Maldita lombriz Guarda con el puño Perfecto Acá Hay que doblar otra vez Me morí Ouch No, no me morí nada Pero no me dejan pararme No Pensé que me caía Ahora Perfecto Subir las escaleras Y llegamos al No Qué genio malvado Espectacularmente Espléndido De cuestionar De transformar De ver De ralentizarte Me morí Hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Ok ¿Cuál de los artilugios? Eh Hormea gigante No, 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 no Eso es por no leer Chicos Ok Vamos El frigorífico ¿Quién es el maldito benefactor De este en mi camino? Eh Capitán justicia Eh August Vidal Bien Perfecto Llegamos a la parte final de Ah no No llegamos a la parte final de nada Guarda Guarda con las bananas Checkpoint A correr bien rápido ¿Qué? Le estamos ganando la carrera Ay loco Ok Este juego no tiene sentido Le estamos ganando Le estamos ganando la carrera Ese maldito loquito Ok Acabamos de encontrar El rayo reductor Ahora Lo que hay que hacer Es encontrar el robot Que está destruyendo Toda la ciudad Y tratar de Achicarlo ¿No? Echa un vistazo a esto La invención más poderosa Del de Mercedes Es un dispositivo especial Que borra todos los rastros De un evento Que ha sucedido Es imposible de explicar Y todo volverá Sin embargo Está desenchufado No tiene batería Y el robot está funcionando Muy bien No será fácil Porque puede llegar hasta arriba Y tratar de configurar La cabeza del robot Ok chicos Ni sé lo que estoy diciendo Lo admito Buena suerte Sé que puedes hacerlo Ok Tenemos que llegar hasta arriba De todo Pero dame ese maldito robot No puedo ir con el robot Hasta allá Porque está desenchufado Ok Esto sí que va a costar Vamos Vamos a subir por el primer piso Uy chicos Pero es demasiado largo Mientras tanto Está lleno de robots Todo esto Y me acabo de empujar No, no Nunca había jugado Un juego tan bueno Y tan difícil De verdad ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Hay que esperar Hasta que ese loquito pase Vamos No, no, no ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? No lo sé Tú dime Ok Súper concentrado No lo puedo creer De verdad Es demasiado difícil Este juego Por favor Estoy dándolo todo Estoy dejándolo todo Nunca detendrás Al infrigerator Ok Chicos ¿Qué le pasa a ese señor? Señor Cálmese Por favor Ah, ah, ah Qué difícil ¿Qué es esto? Sigamos avanzando Dame un checkpoint Por favor Necesito un checkpoint Urgente Ah, no Hay más bichos Pero no se cansan Estos malditos bichos Ok Creo que se tiene que bajar Ahora Es mi turno Es mi turno Listo Saitemos De verdad Es un tremendo Parkurazo eso Llegamos al enchufe Ahora hay que enchufar eso ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que pasa? Ah El rayo reductor Hay que dispararle al robot Está bien Tenemos el take down Todo configurado ¿Quieres hacerlo soneras? Agus real Solo dale a ese interruptor De encendido Giro Ok Apretalo On No Robot Creo que lo va a hacer pedazos No, solamente lo vamos a chicar chicos Nada más No lo vamos a destruir Y Tarán Creo que por fin funcionó Decime que funciona Oh no Todo mi trabajo duro Se ha ido Se ha ido Te maldigo Agus real ¿Qué? Pero si yo no hice nada Fueron los agentes No lo puedo creer chicos Gracias a ti Von Botlook Ya ni sé cómo decirle Vamos a llamarle Yvonne Fue derribado Y llevado a la custodia De DMCA No podría haberlo hecho Sentía Agente especial Agus Ey, pero si yo no trabajo ¿Y sabes qué hora es? Es la hora de Pausa de baile Ordenada por el gobierno ¿Otra vez a bailar? ¿Pero qué les pasa a estos agentes locos? Pensé que detestabas las pausas para bailar Vi Esto es algo que vale la pena celebrar Es verdad Tienen razón Entonces vamos a bailar un poquito Dale Ahora que puedo estar de acuerdo Vamos a romperlo todo Ja ja Yeah Está toda la agencia bailando Se volvieron todos locos Es increíble esto Es una fiesta enorme Hay que festejar que ese maldito profesor Fue Fue detenido Hasta el profesor está bailando desde su celda Y como recompensa por un trabajo bien hecho Tenemos un artículo top secret especial para darte Uf, eso me gusta Ve a la parte posterior de la habitación A la gran cápsula brillante para obtenerla Gracias de nuevo agente especial August Ok chicos Eso sí que estuvo muy bueno Estuvo muy difícil Miren la agencia Es enorme Está el profesor loco Así que lograste superarme esta vez August Vidal Pero la próxima vez Que nos crucemos No tendrás tanta suerte Te dejaré en el polvo seguro Verás Uy, pero que mala onda Profesor Todavía tenemos que entregar esta tarea mañana La tarea Se acabó Me voy de aquí ¿Cuántas veces tengo que reiterar? No soy tu verdadero maestro Solo estaba disfrazado Oh, entonces Eso es un sí No te oigo bailando Ok chicos Eso sí que fue super extraño Vamos a ver si podemos bailar con este hombre A ver qué dice la profesora Todavía no soy grande en pausas de baile Pero puedo mejorar Buen trabajo de nuevo Feliz de tenerte en el equipo Un pelo de tocino Creo que él no es parte del juego Ok, hola pelado Ok chicos Están todos bailando de verdad Es un descontrol Así que la escuela no se encogió Y no vi hormigas gigantes Bien, esa es la historia que estamos usando Como parte del encubrimiento Claro Es una agencia secreta Las personas no se pueden enterar De que pasó esto Tú no has visto nada Ok, llevo el momento de reclamar Mi bobina de carga ¿Qué es eso? Acabo de obtener la bobina de carga Esta bobina especial Se pone cada vez mejor Cuanto más la uses La bobina de carga comienza Solo un poco más poderosa Que tus habilidades básicas ¿Qué habilidades me estás diciendo? Ok chicos Como que tenemos poderes Cuanto más totalmente impresionante Y súper genial te conviertas Úsalo para tratar de superar El mejor tiempo Claro El mejor tiempo es de 6 minutos Ok chicos ¿Quieres usar la máquina de tiempo De hacer un buen uso De la bobina de carga? Llévame de vuelta al pasado Miren Acabamos de subir a nivel 2 No sé por qué Está empezando todo de vuelta Creo que estoy teniendo un déjà vu La escuela se hizo otra vez pequeña Y creo que vamos a tener Que escaparnos una vez más ¿No? Esto Esto ya lo viví Chicos A mí no me engañan Está corriendo todo de vuelta Pero esta vez tenemos La bobina de velocidad Que vamos a poder Usarla cuando nosotros queramos Pero bueno Quiero que dejen muchísimos Un like Y suscríbanse al canal La verdad que el juego Estuvo muy muy bueno La historia estuvo Demasiado buena Yo creo que le doy Un 5 estrellas A este juego Sin dudarlo Así que chicos Si quieren jugarlo Busquen en la descripción Que les voy a dejar El nombre del juego De verdad que me encantó Mucho Pero bueno Ahora si nos vemos En el próximo video Chau profesor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!